Cinco modificaciones ha sufrido el presupuesto municipal de la ciudad de Granada, denuncia la concejal opositora Zoraida Abea. Se podría decir que en el quinto mes que acaba de pasar, la última sesión ordinaria de mayo, estuvimos con la quinta modificación. Me parece algo absurdo porque si se presentó un vía es para que se realice. Sí puede ser sujeta a modificaciones, por supuesto que sí, pero mes a mes ser modificado es algo totalmente absurdo. ¿Entendés? Por ejemplo, el año pasado 5 millones de cordobas que estaban destinados para el estadio fueron modificados para el bacheo de calle. Este año volvieron a quitar los 5 millones del estadio y modificarlos para hacer otras modificaciones. Iban a priorizar la cancha que está en el centro turístico en turismo, una cancha que está a la izquierda entrando ahí al centro turístico, una cancha que la liga de básquetbol no la utilizan porque está muy cerca la cancha de la costa del lago y no permite por el viento, la fuerza que tiene el viento no permite que los chicos jueguen ahí. Entonces esa cancha no es necesaria que sea remodelada y tampoco sería necesario un millón de cordobas para que sea remodelada esa cancha, pues es totalmente absurdo ese monto. La funcionaria no descarta que los recursos enviados a estas obras menos productivas sean destinados para financiar actividades de campaña del FSLN. Y recordar que este año es año electoral y necesitan dinero para financiar campaña. Claro que sí. Ellos pusieron un video ahí, pero ya sabes que no es lo mismo lo que te presentan a lo que se va a hacer. No es lo mismo. Porque yo te puedo presentar un presupuesto de 10 millones de pesos y no significa que lo puedo invertir. Puedo invertir 8, puedo invertir 7. ¿Cómo están las recaudaciones de la alcaldía de Granada? ¿Ya se ha ido recuperando el turismo, el comercio? ¿Cómo está la recaudación de impuestos? Hasta el momento, el mes pasado dijo el administrador que habían recaudado un 102% de la recaudación, ¿verdad? Y eso está bien. El asunto es priorizar pagos, ¿me entiende? Y generar los pagos de impuestos a hacer inversiones correctas y adecuadas para que la alcaldía siempre esté sobreviviendo y sosteniéndose. Marcos Medina, Noticias 12.